saludos como sabéis hoy se ha presentado los nuevos samsung galaxy s 20 y más que hablar de ellos del producto no quiero hablar de ellos porque no los tengo en mano he visto algunos características ya pero a mí lo que son las características no me dicen nada a no ser que las pruebe y el tema del vídeo es más que nada pues una crítica que quiero hacer a algunos canales y es que yo desde que empecé con esto pues siempre había tenido la ilusión de querer por el tiempo participar en este tipo de eventos asistir a ellos y verlos pero me he dado cuenta que es todo una auténtica farsa me he quedado bastante decepcionado con algunos canales que a mí me gustan voy a dar nombres por ejemplo tecno fanático suprapixel jesús beliz que me parecen buenos canales de tecnología y que hacen buenas reviews mejores o peores pero que me parece gente honesta y que me salgan con algunos post algunos vídeos y algunos tweets y algunas publicaciones instagram diciendo samsung galaxy s 20 el mejor smartphone del mercado o del mundo un gran titular así muy ves al bestia no has probado el producto lo has visto durante un tiempo una media hora y una hora o el tiempo que sea pero no has tenido la unidad en sí para analizarlo durante un tiempo no digas que ese smartphone es el mejor del mundo hasta que no lo pruebes esta práctica ya se lleva bastante tiempo dando y se está hablando mucho de que esta gente ya no son youtubers sino que son public tubers o son influencers que lo que hacen es ser invitados por las marcas y promocionar estos productos en sus canales la verdad espero que se llegue a legislar algún día sobre esta práctica porque me parece que no es ética y no es buena para el consumidor bueno pues no sé qué más comentaros sobre esto espero que os interese este tema y si os parece interesante os parece que debería hacerse de otra forma si se debería de legislar o no bajo en la zona de comentarios podéis comentar comentar todo aquello que queráis sobre este tema y poder debatirlo de acuerdo y si queréis que hagamos un vídeo pues hablando más sobre esto me lo comentáis de acuerdo pues un saludo y nos vemos en un próximo vídeo que me imagino ya que será la review final del xiaomi mi 9 un saludo